La temporada seca en Nicaragua representa serias afectaciones al sector ganadero nacional, explican dirigentes gremiales. Es el momento que nos toca darle más mantenimiento al ganado. Y en este momento, digamos, nosotros tenemos que buscar cómo garantizar lo que es la alimentación, lo que es la sanidad, que nos permita, digamos, tener un animal que siga creciendo, que siga desarrollando. Y eso es parte de nuestro trabajo. No solamente, digamos, que sea en la etapa de invierno, que es cuando realmente tenemos el pasto, sino que en la parte de verano tenemos que preocuparnos. En este aspecto, quiero decirte que las experiencias que hay que nosotros hemos tenido como productores en otros tiempos de sequía, nos ha servido de experiencia, de que el productor debe prepararse para enfrentar el verano, y no solamente el verano, más allá todavía. Porque el cambio climático no nos garantiza las entradas del invierno a como sucedía antes, en el mes de mayo, que nosotros estábamos esperando ya las entradas del invierno. El cambio climático es impredecible. Se nos puede estar pronosticando que en el mes de mayo van a llover, sin embargo, la realidad es otra. Indican que el aumento de precios de los insumos ha sido otro de los duros golpes que han resistido en el sector desde hace dos años. Los costos aumentan definitivamente, pues, porque hay una situación de que acordemos que en el verano hay una reducción en el ingreso nuestro por la cuestión de la leche, en que llega a disminuir quizás más de un 50% en algunos lugares. En contraste con esto, los costos de mantenimiento se aumentan. Entonces, nosotros en ese aspecto sacrificamos un poco a nuestros animales porque a veces es mejor vender unos animales que nos pueda tener un ingreso y que con ese ingreso nos pueda garantizar la suficiente comida para que los animales realmente no disminuyan en su peso. Entonces, nosotros como productores ya con las experiencias de tantos años sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer, digamos, en el campo. Marcos Medina, Noticias 12.